Bueno señores, hoy directo épico. Tengo un videazo aquí que me pasasteis y me recomendasteis mucho sobre el tema juegos de Pokémon español de España, Chachipiruli superguay versus latino. ¿Por qué no hay latino? ¿Por qué no hay juegos de Pokémon en latino cuando no hay más que ver? Que mi audiencia, yo siendo español, tengo como un... tranquilamente un 70% de audiencia latina. Imaginaos los youtubers latinos lo que tendrán, ¿no? O sea, quiero decir, hay una burrada de público por ahí. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? Pues bueno, me han pasado un vídeo que parece ser que lo han hecho Ash y Brock. O sea, Ash y Brock en latino, en el anime de Pokémon, han hecho el puto vídeo este. Y eso lo tengo que ver evidentemente, ¿no? El tema es interesante. Últimamente solo estoy haciendo cosas para que me funen. No sé qué me pasa. Creo que tendría que haber traducción latina, evidentemente. Seguramente es de los sitios del mundo donde más se juega Pokémon y no tiene sentido. ¿Qué cuesta hacer una traducción? Unos miles de dólares, ¿qué es eso para Pokémon, no? Pero también yo defiendo mucho a los traductores españoles. O sea, les defiendo muchísimo porque quitando la primera generación, que es un horror, creo que lo hacen muy bien en Pokémon, tío. Creo que en Pokémon es de las cosas que es de sobresaliente. Entonces, vamos a ver que se cuecen. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola. Yo soy Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Qué fuerte, ¿eh? Y eres mi compañero Pikachu. ¿Pikachu? ¿Pikachu? Y yo soy Brook. Y hoy venimos a hablar de algo muy importante. Pokémon. ¿Quién ha oído hablar de Pokémon? Ya sea por nuestras aventuras en televisión, las cartas, las películas o los videojuegos, Pokémon se ha convertido en más que un simple entretenimiento. Que no sean muy haters. Es un fenómeno mundial. A ver si no nos peleamos mucho. Y como tal, su llegada a Latinoamérica fue inevitable. Sí, podríamos estar horas hablando de la historia de Pokémon y de cómo, hasta el día de hoy, se ha mantenido viva de una forma u otra. Pero sería redundante. Todos conocemos el éxito que significa Pokémon. Así es, Ash. Esto me sigue sorprendiendo, en realidad, ¿eh? Se dice siempre, siempre, siempre. Pero, me parece muy fuerte que supere a Marvel, por ejemplo. Y cosas así. De hecho, Marvel, ¿dónde está? Hostia, está, pero súper atra... ¿Qué coño, tío? ¿Winnie the Pooh? ¿Pero what? ¿Winnie the Pooh? ¿Es la tercera? ¿Qué cojones? Hello Kitty, ya me sorprende, pero bueno, en China y tal, están muy locos. Pero, ¿Winnie the Pooh? No solo de la animación, de todo el mundo. Esto hay que contrastarlo, ¿eh? Pero pasa algo curioso. A pesar de esto, Pokémon es una de las pocas franquicias de videojuegos que hasta el día de hoy no tiene localización al español latino. ¿Es una de las pocas? O sea, hay juegos, en general hay juegos en latino. Yo no lo sabía eso. Yo pensaba que, al menos en Nintendo, no tenía ni idea de que había juegos al español latino. O sea, sé que hay alguno que... El Zelda creo que tenía algún Zelda. Pero no sabía que era algo generalizado. Hay bastantes. En caso de que no sepan a qué me refiero, la localización es a grandes rasgos una traducción pensada para una región específica del mundo. respetando aspectos como el uso de las palabras y referencias culturales para así acercarse mejor a los jugadores de esa región. Me está gustando el video, ¿eh? En este sentido, Latinoamérica es uno de los territorios más recientes en los que las compañías de videojuegos están realizando la localización de sus juegos. Los países europeos como Francia, Alemania o España llevan más años en esto. Y por eso quizá muchos de ustedes se han topado con uno que otro juego con el distintivo español de España. Probablemente los más observadores seguramente habrán notado que cada vez nos llegan menos juegos en inglés o en español de España y más en español latino. ¿No es así? Lo cierto es que a pesar de que somos los más recientes en esto, ya llevamos más de 10 años recibiendo videojuegos en español latino. Si bien hemos tenido siempre un doblaje latinoamericano para la serie de Pokémon en Latinoamérica, no es el mismo... Para mí ahí está la clave, ¿eh? O sea, ¿por qué anime sí y videojuegos no? Los primeros juegos, Pokémon Red y Pokémon Blue, llegaron únicamente en inglés en el año 1999 y más tarde en español en el año 2000 con el nombre de Rojo y Azul, pero con la traducción de España. Sí, lo recuerdo, Brook. ¡Lo recuerdo, Brook! La única vez, ya que desde entonces todos los juegos de Pokémon comenzaron a llegar solo en inglés a Latinoamérica, incluyendo México. Año tras año fuimos ignorados... Joder, eso es una putada, ¿eh? Eso es una putada, en realidad. Que llegan en inglés. De hecho, no sé... Hay muchos sitios en los que no hay traducción. Creo que en Corea hasta hace poco... Bueno, no sé si hasta hace poco, pero... Como las cinco primeras generaciones o algo así, no había traducción cuando... Había muchísimo fandom ahí. Cosas súper raras, tío. Cosas súper raras, porque... Evidentemente yo respeto mucho el oficio este y demás, pero una traducción al final cuesta tanto realmente conseguir un equipo de traducción... Económicamente me refiero. Es una inversión tan bestia como para... No sé... Para que no les salga rentable. Me extraña muchísimo. Entonces... No sé si hay motivos ocultos fuera de esto que lo expliquen, ¿no? Yo aprendí inglés por eso. Hombre, eso que os lleváis, ¿no? Eso que os lleváis. En realidad yo también aprendí bastante inglés por Pokémon, pero... Por los juegos pirata. O sea, yo tenía un cartucho de cristal pirata. Que estaban en inglés, ¿no? Game Freak y The Pokémon Company. Y no pudimos jugar ninguno de esos juegos en nuestro idioma. Muchos años más tarde, en el 2013, y gracias a la inclusión de varios idiomas dentro del mismo cartucho, por fin recibimos los videojuegos en español de manera oficial en Latinoamérica. Excepto por un pequeño problema. Sí, la traducción que recibimos era la de España, con nombres de personajes distintos, nombres de ciudades distintas, nombres de ataques de Pokémon distintos, y lo peor de... Uy... Uf... Va a ser bastante hater esto. Me lo estoy oliendo. Y lo peor de todo, mucha jerga y palabras extrañas que no usamos ni entendemos en Latinoamérica. La chachique... Es que... La chachipiruli requete guay de la yayay ultra... Joder, bacho. Es que esto fuera... Esto realmente parece... Parece un trigger para los latinos, 100%, ¿eh? O sea... En qué momento, tío. La chachipiruli requete guay... Una cosa es hablar español, jerga española, y otra hablar como... Como el señor Barnes disfrazado de otos, ¿sabes? Ultra, mega, chupi... No me acuerdo de esta parte del juego, tío. ¿Esto es real? Eso no lo entiende ni un español. A ver, pero tampoco... Tampoco me parece bastante injusto esto. Esto no es representativo de una traducción. Poner una frase de coña como esta de la tipa esta que... Se supone que habla así porque es... Pijilla y... Bueno, que pija también significa otra cosa. ¿Sabéis? Pero... Pero sí, se entiende. Hay mucho modismo en los juegos. Lo que yo sé que no estoy para nada... A favor. Que no se ha quejado realmente, ¿no? Pero sí que hay mucha gente que se queja de nombres de ciudades, de personajes y... Todo esto para mí está muy bien localizado, sinceramente. O sea, ahí yo a tope con los traductores. Los ataques podemos discutirlo porque sí que en verdad que en las primeras generaciones hay bastantes errores. Un tema de ataques. Pero lo que son nombres y demás están traducidos del japonés directamente. Con lo cual para mí, que sea distinto al inglés, que el inglés es también una traducción no literal del japonés, me parece absurdo. Porque son dos interpretaciones distintas de la fuente original. A veces unas mejor y a veces otras peor. Pero yo creo que está bastante guay. En ese tema. Máximo Peñas. Abrimos el cajón Máximo Peñas. ¿Qué os pasa con Máximo Peñas? ¿Qué os pasa? A ver, explícadme. ¿Qué pasa con eso? Tío, pero si es la hostia ese nombre. O sea, ¿qué preferís? Esteban Piedra. ¿Preferís a Esteban Piedra? Esteban La Piedra. Decidme. Máximo porque es el campeón. Es lo máximo. No sé. Y es un nombre relativamente común en España. Bueno, no es muy común, pero existe, ¿no? Y Peñas, pues tío, antes que Piedra, como es en inglés, creo que está bien. Pero que en todo caso habría que quejarse de que no se llame Daigo o no sé qué, que se llame en japonés. No de que no se llame Steven Stone, ¿sabéis? Y Peñas, igual alguien no sabe que una Peña es un pedrusco, un peñasco. Supongo que hasta ahí llegamos. Igual no se dice fuera de España también, ¿no? Hostia, claro. Espérate, perdón por pararlo. Igual Peñas no se dice fuera de España en cuanto a Piedra. Y la gente se cree que dice Peña como, ¿sabes? Como decimos los españoles, wow, cuánta Peña hay aquí, no sé qué. Y que se llama Peñas por eso. Hostia, eso sí que sería muy gracioso, ¿eh? Creo que mi cerebro ya hizo poquecircuito. No fue por culpa de Pikachu, ¿eh? Ahora los juegos de Pokémon están repletos de mucha jerga y frases extrañas que solo entienden los jugadores de España. Pero lo peor es que muchas frases que allá suenan muy inocentes aquí en Latinoamérica... A ver, a ver, ¿qué frase? Pero lo peor... Me he quedado completamente sopa de... Pero eso no lo entienden los españoles. Joder, qué sopa de pie. ¡Ah, me he quedado sopa de pie! Joder, qué tonto, tío. Claro, me he quedado sopa de pie porque se quedó dormido de pie. Pensaba que sopa de pie, ¿sabes? Me he quedado sopa de pie. Vale, 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 eso sí. Vale, eso sí que es bastante jerga. Eso sí que es bastante jerga. Hostia, qué bueno, tío. La nueva tiene un morro que se lo pisa. Hostia, pues eso lo digo mucho yo, ¿eh? No lo entienden los jugadores de España. Ahora que te lo encuentro. Después de los combatacos... Pero, tío... Combataco. Que me entran unas ganas de jalar. Qué cojones, tío. Joder. Pero es por... Vamos a lo mismo. Es porque son macarras. Es porque son punkis de estos. La clase de entrenador. Por eso hablan así. No se puede tomar esto como representativo de toda la traducción, tío. Pero sí, es un modismo. Que quizás signifique algo... Algo obsceno, ¿no? Jalar. Me entra ganas de jalar, hostia. Esto en verdad se puede interpretar muy turbio, ¿eh? Jalar en México es medio raro. Aquí también, pero bueno. Se puede interpretar... Pero no... O sea, me mola que lo diga porque son unos tíos malos de estos, ¿sabes? Entonces, me gusta que se pueda malinterpretar, no sé. Pero lo peor es que muchas frases que allá suenan muy inocentes... ¿Nunca has participado en un concurso? Mejor me lo pones. Tío... Si tenéis la mente podrida ya es otra cosa, hombre. ¿Qué le pones? Mejor me lo pones. Hostia, que... El mejor vídeo que he visto en mi vida. En Latinoamérica suenan no solo extrañas, sino que... Tal vez debería darle... What the fuck, hermano? Hostia, esta sí que es muy... Pero volvemos a lo mismo, porque son macarras, tío. Tal vez debería darle menos a la sin hueso. ¡No! ¿Dónde te sentaste literalmente? Porque están sentados. En esta escena, me acuerdo. Vuestra fuerza me deja la piel de gallina. Será por lo de darle a la sin hueso. Darle menos a la sin hueso. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Hablar? ¿O qué significa eso? Tal vez debería darle menos a la sin hueso. Es que eso sí que suena a un pajote como una catedral. Darle menos a la sin hueso. ¡Dios mío! Pero esto es la hostia, tío. O sea... No sé. ¡Yo! Claro, es como español, ¿no? Estas cosas me hacen gracia, pero... Si en hueso es la lengua. Pues primera vez que oigo eso, tío. Claro, si cogemos aquí expresiones de proncedados... También muy vulgares, groseras y hasta agresivas. ¿Cómo? En España esta es una... Y con tal de lograrlo nos importa un pito. Hombre, eso... Eso es... No hay malentendido posible. Significa lo que parece que significa. Me importa un pito. Pito también significa... No tiene pito. Y hasta agresivas. ¿Cómo? En España esta es una frase común y corriente. Pero aquí es demasiado fuerte y agresiva para un niño. Hombre, a ver... ¿De qué convento nos hemos escapado? Nos importa un... Bueno... Vale, yo que sé. Ok. Tampoco lo veo... Para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Para un niño. Bueno, vale. Joder. Esto habría que analizarlo, pero ahí no se lo sabe. Hasta parece que estoy leyendo... Bueno, se entiende el punto. Se entiende el punto. Estoy de acuerdo a medias. Ya nos estamos pagando por esto. O sea, ¿de acuerdo? No, estoy de acuerdo con lo que dicen. Que es un modismo. Por si fuera poco, hoy en día la terminología de Pokémon en Latinoamérica es un desastre. En nuestras cabezas tenemos por un lado los términos en inglés de los juegos desde Red y Blue hasta Black 2 y White 2. Por otro lado, las entrañables pero a veces inconsistentes traducciones de la serie de televisión en español latino y por otro lado los términos y nombres de España que llegaron a nosotros en Pokémon X e Y, pero solo gracias a las opciones de multilinguaje añadidas desde esos juegos. Es por eso que es muy importante para nosotros que se realice una traducción unificada y oficial para Latinoamérica para los videojuegos principales. Claro, es que está bien porque no está como mucha otra gente ridiculizando más allá del momento meme ahí que han puesto todas las pantallazos y tal. Pero bueno, eso es más para... es más humor, ¿no? Pero no está ridiculizando como se suele hacer traducciones que son buenas realmente. Porque de momento no he visto nada que diga, no, esto es una mala traducción en lo que va de vídeo, que las hay. Por ejemplo, contador es una mierda de traducción. Counter es contraataque, no contador. Y hay muchas cosas así que están mal, ¿no? Pero son sobre todo eso, primera generación, en la cual en general en los 90 se hacían las cosas de forma muy cutre en todos lados. Con lo cual no es en plan justificarlo, pero no se puede comparar eso con toda la saga. No se puede tomar eso como referencia de la traducción global de Pokémon. Se cambió el nombre, claro. Encima, las cosas más graves ya se han cambiado. Con lo cual, que así por fin tendríamos una pauta para todos los demás medios Pokémon. Serie de televisión, cartas, películas, juegos móviles, etc. Es interesante porque ahora ha salido Evoluciones Pokémon y por primera vez vemos un producto que no sea el anime de siempre. Más relacionado a los videojuegos. Con nombres y cosas en latino que ya vimos alguno en latino y vimos que optaron por poner las cosas en inglés. Los nombres, los movimientos y todo en inglés. Con lo cual yo creo que se puede venir, sinceramente. Yo creo que hay indicios de que se puede venir una traducción latina de Pokémon porque no habrán hecho eso de Evoluciones Pokémon por nada. Creo que, no sé, también creo que el auge de YouTube y todo esto y redes sociales les puede haber servido para darse cuenta de la cantidad de público que hay, ¿no? Puede haber afectado realmente también. La traducción es buena cuando es dirigida en España, pero ¿acaso era medio raro? Bueno, sí, sí, ese punto... A ver, en ataques no sé tanto porque hay movimientos que aquí tampoco son palabras tan de uso común. A bocajarro, por ejemplo, es un cultismo, o sea, no es una palabra que se use a diario, ¿no? Pero no por ello nos va a sonar raro, ¿no? Quiero decir, no sé, no por usar palabras complicadas tienen necesariamente que ser una traducción extraña, ¿no? A mí, en cierto modo, me gusta que se usen palabras poco comunes y un poco más refinadas. No sé, creo que el lenguaje es rico y hay que explotarlo, tío. Es mi gusto, ¿vale? Es mi gusto personal. Creo que si simplemente nos tiramos a lo más obvio y tal, no sé, pierde un poco de gracia la duda. Y se acabarían las inconsistencias que ya conocemos y detestamos. ¡Ah! Esto es mucho mejor. Desde el 2007 que Nintendo realiza traducción y localización al español neutro exclusivamente para todo la... Si veis un barco con pinta de fantasma, avisa. O sea, si ven... Claro, esa es otra cosa que los... Hasta el verbo cambia. Incluso el verbo cambia porque el base, por ejemplo, no se usa, ¿no? En Latinoamérica. Eso es muy curioso, la verdad. Que a mí también me gusta más recurrente, pero es mejor. Si es que ese esbo lo tenemos todos al final. Es inevitable. Y con un español neutro que todos los jugadores de América Latina pueden entender y disfrutar sin peligro de toparse con vulgaridades. Pero entonces, ¿por qué no pasa lo mismo con los juegos de Pokémon? ¿Acaso los jugadores de aquí tenemos menos valor? ¿Tampoco les importamos? Es difícil. ¿Alguien me lo puede explicar, por favor? Yo puedo explicar eso, Ash. Verás, no pasa lo mismo con Pokémon porque solo una parte de la franquicia es propiedad de Nintendo. Quien está a cargo de localizar los juegos de Pokémon para diferentes territorios es The Pokémon Company. Quien hasta el día de hoy no ha querido realizar una traducción y localización al español latino para nuestro... De verdad. Le escriben esto y le contestan gracias por jugar a Pokémon. Es que... A mí me dieron una respuesta a estas automatizadas también. A pesar de que muchísimas otras compañías de videojuegos ya lo hacen desde hace más de 10 años. En una situación como esta, toda Latinoamérica debería estar apoyando este movimiento. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque es una terrible negligencia por parte de The Pokémon Company. Y porque es un estándar de lo más básico en la industria de los videojuegos hoy en día. Y se hace con gran calidad. Es algo que todos deberíamos tener desde hace años, pero no es así. Ya entiendo. Y ahora que recuerdo, cada vez que este tema sale a la luz, siempre aparece alguna jactándose de sus habilidades para el inglés y haciendo recomendaciones pasivo-agresivas diciendo cosas como... ¡Pero juéguenlo en inglés! ¡Oh! ¡Qué bueno que no estaba en español porque así aprendí inglés! ¡Y claro! ¡No entendemos! Y está muy bien. Es una gilipollez. De hecho, muchos probablemente también aprendimos inglés así. Porque simplemente no había otra opción. No es verdad. Es como si vienen los juegos en tailandés. Violentes, porque los tiempos han cambiado y ya no estamos en los años noventas. El mercado latinoamericano de videojuegos ha crecido muchísimo hoy en día. Si tú pagas por un producto y no sabes inglés, ni quieres que tu experiencia sea arruinada por un exceso de modismos del español de España, tienes todo el derecho de exigir una traducción latinoamericana para poder disfrutar de ese producto al 100%. Incluida toda la historia que éste contenga. Ni hablar de que la excusa de... ¡Pero juéguenlo en inglés! No es una razón muy inteligente que digamos si hablamos de un videojuego dirigido a niños pequeños. O si hablamos de personas de otras edades que simplemente no están interesadas en aprender otro idioma. No creo que sea tan difícil ser un poco más empático y ponerse en los zapatos de los demás. Eso es. Eso es la clave. Empatía. Empatía. Yo como español que he tenido el juego localizado a la forma de hablar que yo entiendo y con la que estoy familiarizado de que... Porque eso está en los dos bandos realmente. O sea, la gente como está en el bando privilegiado, por así decirlo, pues le cuesta mucho empatizar con esto. Pero es que yo lo entiendo perfectamente. O sea, en ese sentido 100%. Pero también es lo contrario. Que los españoles tampoco tenemos culpa de nada. O sea, los traductores pobres que les han contratado para traducir eso, pues evidentemente hacen lo que les ha encargado. Traducirlo al español de España, que es para lo que les pagan y como traducción para España está bien. Entonces, una cosa es una cosa y la otra es la otra. No por muy justa que sea esta lucha y por muy... La lucha, ¿sabes? Por mucha razón que tengas, no justifica realmente atacar a profesionales que realmente lo hacen bien. Y en general hay un ambiente, como ha dicho él, pasivo-agresivo con estas cosas. Que es una pena, tío. O sea, un poquito empatía y ya está. Españoles y latinos, cada vez que se habla de abocajarros, carantoñas, placajes, falsos tortazos y tantos... Hablando de pasivo-agresivo, ok, tiene que haber traducción latina, 100% y voy a firmar el change.org y a tope con esto. Pero no hace falta decir, como ridiculizando, ¿sabes? Es que si pedimos empatía, demos empatía también, digo yo, vamos, digo yo. Bueno, en parte puedo entender ese punto de pasivo-agresivo que tiene, ¿no? Un puntito sí tiene, pero lo puedo entender porque al final, si a ti te obligan a jugar así y es eso, jugar en inglés, pues también hay que empatizar con eso, con que se sientan un poco como, bueno, un poco muy, muy, muy menospreciados y muy, en plan, dejados de lado y que la reacción inmediata y la reacción natural sea como tratar de tirar a lo otro, ¿no? Como para reivindicar lo tuyo. También entiendo que sea medio natural esa reacción o que es la más inmediata que te viene, ¿no? Al igual que si te viene alguien insultando a lo que tú estás acostumbrado, pues lo natural es que te rebotes, ¿no? Porque al final, es que, ¿sabes qué es lo jodido de todo esto? Que estamos en terrenos de nostalgia y demás, que es tan pantanoso todo. O sea, está todo tan subjetivizado y todo tan asociado a sentimientos de cuando éramos niños y tal, que aquí no se puede discutir de estas cosas porque, vamos, a la mínima te ponen la cruz. Aumenta la frustración y se terminan librando estas peleas de comentarios. Si cada región tuviera su propia localización, estas peleas no existirían. Discrepo con eso, mucho. De hecho, no hay más que ver los Onda Vital, Don Pepe y los Globos a todo gas. Ahí hay traducción latina de todo eso que yo sepa, ¿no? Y vamos, ahí, o de los Simpsons, o cosas así. Para mí no cambiaría nada en cuanto a eso, en cuanto a la gente ridiculizando y todo eso. Podría cambiar un poco, igual, pero el que es gilipollas, es gilipollas, haya nacido en el país que haya nacido y lo va a ser, ¿vale? No por darle una traducción va a cambiar eso. Yo creo, sinceramente. Pero, no sé. Quizá lo que sí pasaría es que la gente con dos dedos de frente, no sé, directamente jugaría a su juego y punto, y no daría importancia al resto. Y los imbéciles seguían metiéndose donde no les llaman, pero ahora capaz que, por esta frustración de la que habla el vídeo, pueda haber alguno que normalmente es muy respetuoso y muy tolerante y estas cosas, pero este tema les saque las casillas y les salga por ahí, ¿no? No es problema, solo los españoles idiotas. Hay idiotas en todos sitios, evidentemente. Idiotas en todos sitios, en todas las comunidades y en todos los ámbitos, y además, no es que los haya, es que son mayoría. Así que, esto hay que apoyarlo a muerte, seas de donde seas, porque es incomprensible completamente. No sé qué causas tendrán o qué razones tendrán para no dar la traducción, insisto, pero también al mismo tiempo entiendo que la frustración lleva a estas cosas. Al final, somos personas, ¿no? Y yo qué sé, tío, y esto nace. Porque cada... ...a quién podría jugar la versión que más le gusta. La que se va a liar en los comentarios con este vídeo, si lo resuelve. Vean lo que hace Nintendo con sus juegos. En ninguna parte encontrarán fans discutiendo si es mejor Bowser Jr. o Bawfi. O Rosalina vs. Estela. O si gusta más un lejurio que un pelícaro en Zelda. Porque cada territorio tiene sus propios términos. Increpo. Muchísimo. Y todos estamos felices con eso, porque al menos en ese aspecto, Nintendo se preocupa de sus jugadores. Y seguro que sí hay gente que se queja de eso, pero... ...estas discusiones no existen. Pero con Pokémon, tristemente, estas peleas no dan ni luces de acabar. Y The Pokémon Company es la única capaz de terminar con ellas de una vez por todas, con tan solo realizar una localización al español latinoamericano. The Pokémon Company International tiene los recursos, pero aún más importante, tiene los fans. No olviden que son ustedes los fans de Pokémon, los entrenadores de toda Latinoamérica, quienes mantienen viva la llama de Moltres en nuestra región. A pesar de los muchos esfuerzos de la compañía en países como Rumania, Vietnam, Serbia, Ucrania o Islandia, por dar algunos ejemplos, Pokémon simplemente no existe o nunca pasaron de las primeras generaciones. Y mientras tanto, aquí estamos, Latinoamérica recibiendo desde hace años cada vez más y más nuevos en español latinoamericano, incluso con los creadores de Pokémon GO, reconociendo a la comunidad latina como una de las más grandes y activas. Siendo sincero, yo antes era de esos que se reían del doblaje español y decían que era malo. A ver, todos hemos tenido 14 años y hemos sido imbéciles, no te preocupes, eso es lógico. Pero con lo que dijiste hoy reflexioné, y si entendía que los españoles que no tienen la culpa, empatizado grande Karim. Bien, así me gusta, así me gusta. Empatía, en general tío, 95% de los problemas del mundo se solucionan con empatía, creo yo. Entonces fuimos o somos estúpidos, y somos, o sea, si es que yo quise... Si es que es lo que digo, al final, yo mismo, es lo que te he dicho antes, recurrente, como decía el comentario de antes, es una traducción nefasta, no tiene sentido... Bueno, recurrente aún, pero contador, por ejemplo, es una traducción nefasta, y por el cariño que le va a tener a la palabra y desapareciendo en el juego, pues ya prefiero que pongan eso antes que contraataque, que me suena soso de la hostia. Pero eso es ceguera total, y no estar siendo objetivo, ni realista. Y al final todos somos presa de eso, y es normal, es normal, la verdad. Pero hay que intentar respetar a la gente, tío, y no atacar, porque luego pasa lo que pasa. Sin recibir videojuegos de Pokémon en español latinoamericano, tenemos un potencial enorme para hacernos escuchar si actuamos unidos. Entonces, ¿por qué The Pokémon Company no quiere localizar para un territorio que le ha dado tanto? Sí, algunos podrían decir que las ventas en Latinoamérica son malas por la piratería, pero eso ya lleva mucho tiempo de no ser así. De hecho, cada vez que sale un nuevo juego de Pokémon en Latinoamérica, las preventas se agotan. Las consolas oficiales son algo frecuente en nuestro territorio hoy en día, y no lo decimos nosotros. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Tema piratería, puede ser que se crean, no crean ni de coño, o sea... Yo creo que es obvio que es viable, lo mires por donde lo mires. Pero puede ser que ellos piensen, Japón, que aquí en Latinoamérica todo el quisqui piratea y no van a tener ventas por eso. Podría ser una posible razón, pero vamos, como un medio castigo, ¿no? Pero es que, no sé, tampoco tienen datos realmente sólidos de dónde se piratea o se deja de piratear. Y si las ventas son buenas, como estaba diciendo, que lo desconozco, la verdad, ese tema. Piratería hay en todos lados. Hombre, en unos sitios hay más que en otros. Eso también es verdad. Eso hay que reconocerlo. Y en España hay mucha piratería. No sé. Es raro, es muy raro. Bueno, también hay un tema aquí, porque es lo que he dicho antes. ¿Hasta qué punto una traducción puede ser neutra? Porque es que es muy diferente como se habla en México, en Argentina, en Chile, en Perú. Es que no tiene nada que ver. Entonces, una traducción que no tenga absolutamente ningún modismo de ningún sitio, probablemente tendría que sacrificar parte de la esencia, ¿no? Y de, no sé, ¿cómo haces un chiste? Por ejemplo, ahora con lo de los chachipiruli, darle a la sin hueso y todo eso, eso son bromas, ¿no? Son humor. ¿Cómo haces un chiste sin ningún tipo de modismo? Me parece muy complicado. Se puede hacer porque se hace en otros idiomas y tal, pero ese es un tema de debate interesante también. Que también os digo una cosa. También os digo una cosa. En España, no solo videojuegos, no solo Pokémon, todas las traducciones en general están hiperlocalizadas. O sea, es que de aquí nace la problemática. Que España es un país particularmente en cuanto a traducciones especialito, en plan muchísimo modismo, muchísima cosa que solo se entiende aquí. Porque al final es un país pequeño dentro de lo que cabe, en el que, bueno, sí que hay incluso varios lenguajes, muchos lenguajes dentro de España y todo. Pero claro, al ser un país pequeño y que todos más o menos van a entender los modismos, te puedes dar el lujo de, yo qué sé, de ponerte fancy, ¿no? Y poner cosas que en otro sitio no se van a entender. Digamos que es mucho más fácil traducir una cosa cuanto más modismos pongas. O más fácil es que le haga gracia al que lo juega, ¿no? Que si tienes que ser súper neutro. Está el caso de One Piece, por ejemplo. El anime One Piece, que yo lo voy a defender a capa y espada en castellano y me parece increíble. Eso está plagado de palabras y de cosas que solo escucho en latino y ni siquiera aquí cojones, ¿no? Pero lo ve uno español y se parte el culo y es muchísimo más gracioso, ¿no? Entonces, están las dos caras de la moneda. Está el que no lo entienda si le llega a una persona ajena a eso, pero está que a una persona que sí lo entiende probablemente le haga más gracia y le guste más. Entonces, yo soy partidario personalmente de localizaciones muy localizadas. Siempre y cuando, como te digo, sean para gente que la entienda. Lo que no se puede hacer es como en este caso, ¿no? Cosas tan exageradas, enviarlas a sitios que se van a quedar como WTF. Lo ideal que sería una para México, una para Argentina, una para cada sitio, ¿no? ¿Es posible eso? Ahí ya sí que no, ni de coño. Recuerden que hasta Nintendo decidió que ya era tiempo de volver oficialmente a Brasil en el año 2020. Después de cinco largos años de ausencia. En resumen, ¿es mucho pedir? No, claro que no lo es. Yo creo que lo van a hacer, ¿no? ¿Es algo frecuente en los videojuegos? Sí, más que frecuente. Si puedo poner mi granito de arena. Ahora, les dejo la firma y todo esto y... Sí, más que cualquier otra compañía. ¿Tienen fans para que valga la pena la inversión? Sí, en cada esquina latinoamericana y sudamericana. Brasil es gigante. Sí, sudamericana. Porque Brasil también lo espera. Así que localicen para nuestros vecinos también de una vez por todas. Hostia, claro. Que Brasil, el portugués de Brasil será distinto también, ¿no? O sea, ahí tendrán el mismo problema realmente. Porque eso me imagino que será para el de Portugal, ¿no? Para el portugués de Portugal que se localiza. Me imagino que no tendrán nada que ver. Era, así que localicen para nuestros vecinos también de una vez por todas. Que ellos están en la misma situación que nosotros. Pokémon GO ya está en portugués de Brasil, gracias a las quejas y peticiones de los fans. Y Mario Party Superstar es el primer juego de Nintendo localizado en portugués de Brasil para ellos. Necesitan más señales de que Latinoamérica los espera, estimados amigos de Pokémon Company. Lo único que quiero es respetar. No más sería redundar. The Pokémon Company. Han pasado más de 20 años y aún los estamos esperando. Y con la ayuda de todos ustedes, estoy seguro de que lograremos que nos escuchen. Suscríbanse al canal de ANMTV y compartan este video y la petición de firmas en todas las redes sociales de Pokémon. Nos vemos a todos de Latinoamérica. Iba a decir firmo ahora, pero tendría que poner mi nombre completo y todo. Así que no es buena idea. Pero aquí lo tenemos, ¿vale, chicos? ANMTV, os voy a pasar por aquí por el chat esto. Me he quedado un poco pensando en el porqué de esto. O sea, es que es difícil de decirlo porque el tema piratería es cierto. Piratear se piratea en todos lados. Entonces, y tampoco tienen ellos cifras de dónde se piratea más o se deja de piratear. La única razón, veo dos razones plausibles que son terribles las dos. Bueno, una es mentira directamente, que es que no se venda juegos de Pokémon ahí y digan, uy, aquí se está vendiendo muy poco para la cantidad de gente que hay. Está piratando todo el mundo a tomar por culo. Lo veo impensable, sinceramente, porque con el fandom que hay de Pokémon en Latinoamérica, a poco que venda un poco decente, ya eso deben hacer unos números increíbles. Increíbles. Entonces, es que habrá mucha más gente en Latinoamérica que compre el juego que en España, porque números son muchísimo más. Entonces, ¿cómo vas a hacer una así y la otra no? No sé, no tiene sentido para mí. Y la otra, que esta sí que es terrible, pero que también la veo bastante probable, es el desconocimiento de los japoneses en cuanto a Latinoamérica. O sea, que prácticamente ni... porque España sí que me consta y sé que a los japoneses les gusta mucho. Y es eso. La otra opción que se me ocurre es que directamente haya mucho desconocimiento y ellos digan, bueno, pues es español. Hablarán igual, ¿no? Contratan unos españoles que lo traduzcan y ya está. También puede ser eso. Y sería una pena, sinceramente, que no haya nadie ahí que les diga, eh, esto es así, ¿vale? ¿Cómo se ha parecido el vídeo? A mí me ha encantado, ¿eh? El tema de pillar a los actores es un puntazo, es un puntazo. Ojalá pudiese hacer yo algo así por algún vídeo, tío. Porque ha sido respetuoso dentro de lo que cabe, o sea, no se ha burlado. Ha metido alguna bromita así que sí que ha tenido un puntito de pasivo-agresivo, pero no es el típico imbécil que hace vídeos solamente para fomentar el odio entre naciones, ¿sabes? Y eso sí que me parece bastante tóxico e intolerable, pero ha sido muy respetuoso, cosas como son. Bueno, si alguien suele hacer ese tipo de cosas, pues que no se lo tome a mal, pero que piense un poco. Piense un poco que al final, yo qué sé, tío, somos una comunidad todos. Estamos aquí, compartimos algo, somos hermanos. Hay que disfrutar más y odiar menos. Gracias. 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 Gracias.